Hoy me paso por aquí para hablarte sobre canalización. La primera pregunta que te digo es, ¿sabías que se puede canalizar la luz? Pero que también a veces cuando canalizamos la oscuridad puede disfrazarse de luz y puede intentar, digo intentar, ahora te explico, engañarnos. Te cuento más sobre todo esto. Empezamos. Bueno, yo llevo muchísimo tiempo canalizando desde los 16, aunque no era consciente de que estaba canalizando y luego fui desarrollando hasta empezar a dar formaciones y canalizar. En los primeros años de formación me pasaba mucho que canalizaba, digamos, guías, maestros, canalizaba diferentes formas de conciencia, ¿no? Fui explorando todo lo que el universo nos permite canalizar y me encontré con una cosa y esa cosa es que la oscuridad se disfrazaba de luz para intentar engañarme. Muchas personas cuando escuchan esto les da miedo y creen que la solución es no canalizar. Y yo te digo que esa no es la solución, porque nosotros no podemos dejar de canalizar. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Canalizar es parte de nuestra naturaleza. Tenemos un canal espiritual y somos canales. Seamos conscientes o no, estamos canalizando 24 horas. Es el lenguaje del alma. Es el lenguaje intuitivo. Y cuando nos abrimos a este lenguaje y lo dominamos en el sentido de que lo entendemos y lo volvemos profesional en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, el primer día que va al gimnasio no ha sacado músculos. Necesitas un entrenamiento para ponerte fuerte. Pues con la canalización pasa lo mismo. Uno necesita un entrenamiento para saber lo que hace, hacerlo bien y de manera segura y confiada. Cuando la oscuridad se hace pasar por la luz, la solución no es no canalizar. Yo hice eso porque tenía mucho miedo a que la oscuridad me engañara y dejé de canalizar, dejé de usar la clarividencia y efectivamente ni veía ni canalizaba. Pero un día decidí volver a ver, decidí abrir los sentidos sensitivos y que me encontré un montón de oscuridad a mi alrededor. ¿Qué significa esto? Que que no la veamos o que no la canalicemos no quiere decir que esa oscuridad no esté a nuestro lado, y nos esté perturbando o afectando. Entonces, para mí, la mejor solución es aprende a canalizar, aprende a dominar ese arte con confianza y seguridad y siempre podrás ver si la oscuridad te acecha o no te acecha. Además, cuando aprendes, puedes distinguir cuando te comunicas con la luz o cuando te comunicas, o mejor dicho, cuando la oscuridad se intenta comunicar contigo. Esto se nota mucho en muchas cosas, por ejemplo, en el tipo de lenguaje, en el tipo de sentimiento, de emoción, en la expansión o contracción del campo energético y, sobre todo, hay una cosa que yo uso que nunca, nunca falla, que es cuando viene una entidad a hablar contigo, solamente tienes que mirarle a los ojos y pedirle que te muestre su alma. Cuando es de oscuridad, el disfraz automáticamente se cae y ves a su ser real. Cuando es luz, no se cae nada porque la luz es transparente y se mantiene la misma forma y la misma vibración. Bueno, pues espero que te haya gustado este pequeño tip para ir aprendiendo un poquito más sobre canalización y te recuerdo que el día 1 de enero empezamos la formación de canalización crística por si te vibra, por si lo sientes en tu corazón. Con el Maestro Jesús y Yogananda vamos a dar esta formación. Besitos.